Tenemos el gustazo de saludar hoy aquí en Punto de Partida un invitado, también oyente del programa, Gonzalo Real, que es el trabajador señalero. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy bien, Lucas, compañeros, un gusto estar acá. Buen día. Contanos dónde trabajás y qué hace un señalero. Muy bien, yo trabajo en el cabín de señales Santa Fe, en la estación Carranza, y soy trabajador de la especialidad señalero ferroviario. Especialidad porque justamente nos dedicamos a eso, nuestra función es básicamente asegurar el tránsito de los trenes a tiempo y de forma segura. Muy parecido al controlador aviador que uno puede llegar a ver en el aeropuerto. ¿Y cuántos laburantes son por estación? No, depende de la complejidad del cabín. Depende de la complejidad del cabín. En algunos se trabaja uno solo, en otros cuatro, depende. Porque cada uno tiene su complejidad. Nosotros manejamos las señales de los trenes, con eso le damos indicación a los trenes, hacemos los cambios, armamos las rutas de los trenes. Bien. ¿Hace cuánto estás laburando, Che? Ahí estoy hace cuatro años en la especialidad. En la especialidad. Así es. Che, ¿y qué pasó la semana pasada con el tren Sarmiento? San Martín, disculpa, que hubo este choque. Lo que apareció primero es, bueno, acá hubo o un error humano o un problema de infraestructura que hizo a que haya un choque. Exacto. Algunas cuestiones con certeza no se saben, pero lo que está claro es justamente que si abandonás la infraestructura del ferrocarril, aumenta posiblemente el error humano y termina con estos eventos desafortunados. El robo de cables es un flagelo que hace tiempo tenemos en todas las líneas del ferrocarril. Para entender bien el robo de cables, ¿de qué tipo de cables estamos hablando y en qué zona? Cables de señales. Son de cobre. De cobre y están en el suelo y justamente sistemáticamente son los robos en todas las líneas y en toda la altura de cada una de las líneas. Puede estar en capital, sucede en capital o en provincia. ¿Tienen electricidad esos cables? Tienen electricidad, sí, pero para hacer esos robos tenés que saber hacerlo. O sea, se puede, por más que tenga electricidad, se puede tranquilamente cortar sin que haya ningún tipo de accidente. Y también puede ocurrir accidente, porque también en algunas líneas el tren se alimenta con la electricidad del tercer riel, que también está por abajo. Ahí también es el peligro de electrocuciones. Existe, es alto. ¿Hay formas de prevenir eso? ¿Algún tipo de tecnología? Existe tecnología antivandálica para evitar el robo de cables, que obviamente no se ha avanzado mucho en eso. ¿Qué sería? ¿Poner caños? Claro, sí, sí, hay varias formas, pero básicamente le da demasiada complejidad al robo. Darle una seguridad tal, que ese día tendría que estar mucho tiempo para robar el cable. Exacto, sí, y el problema del robo de cables es que inmediatamente para que haya una corrida segura de trenes, lo mejor es inmediatamente reponer, cosa que no sucede. Estamos hablando que saliendo de retiro, ahí es cuando se producen estos robos, o sea, sería entre retiro y palermo. Sí, hay zonas rojas. Que ya están identificadas y donde permanentemente... Exacto, sistemáticamente. Sí, por ejemplo, esa altura del empalme Maldonado, cuando ustedes seguramente viajan en tren, las vías que salen de retiro, unas se dirigen hacia Tigre, otras hacia José León Suárez y otras se vuelve el San Martín. Esa zona hacia retiro sería una zona roja, por ejemplo. ¿Nunca se planteó que haya, por ejemplo, una... haya presencia policial? La hay. La hay. La hay, muchas veces... Sin embargo sigue pasando. Exacto. Estoy haciendo preguntas de sentido común, ¿no? Digamos, che, ¿cómo resolvamos un problema? Sí, sí. Como decir que lleva tiempo, no es que es de ahora. Exacto. Se va muchos años. Lleva tiempo, pero en el último tiempo, en los últimos cinco meses, hay un claro... política de abandono. ¿Cómo impacta ese robo de cables? O sea, ¿cómo en el tren? ¿Qué significa eso? ¿Cómo impacta al robarlo? Es una buena pregunta porque yo escuché que como no tenías la comunicación, se comunican por boqui-toqui, que no es lo que corresponde. Claro, el tema de la comunicación. En el laburo concreto, ¿no? Exacto. Los cables están para justamente darle la señal a cada una de las señales para indicarle el recorrido que tiene que hacer el tren. Al motorman. Al motorman. También se puede, cuando pasa este problema del robo de cables, usamos la modulación, que es la radio general del ferrocarril. O por escrito. Claro, un boqui-toqui no es un boqui-toqui, es una radio base, digamos. Exacto, sí, sí, sí. Y cada línea tiene su frecuencia. Entonces, yendo al viernes pasado, si hubiesen estado esos cables, al motorman, al conductor de tren, le hubiese aparecido, no sé, una luz roja en el tablero, tenés que frenar. Exacto, él ve la luz, él ve el semáforo, para decirlo de esa manera, le dice rojo, no podés avanzar. Es así de sencillo. Y por eso, si hubieran estado esa recomposición de cables robados, el error humano se reduce mucho. Los funcionarios de, de hecho el funcionario que está ahora en Sofse, ahora no tengo el nombre, Luque creo que es, ¿no? Que era del Frente Renovador, que bueno, después se termina saliendo del Frente Renovador para ir a la Libertad de Avanza. Que hay un dato que quería comentar, del gobierno anterior a este gobierno, todavía continúan al frente, un dato que dio pose en el Senado, 1.867 funcionarios de directores nacionales para arriba, que continúan del gobierno anterior en este gobierno. Bueno, uno de los casos es Luque, porque ahí empezó a haber este gobierno diciendo, esto es producto del gobierno anterior. El gobierno anterior diciendo, no, esto en realidad es producto de este gobierno que no está reponiendo los cables, que sería lo mínimo que habría que hacer. Sí, hay muchas cosas que no... Desde el sindicato, de los trabajadores. Sí, de los trabajadores, que es como te vine a hablar, creemos que es muy necesario llevar a la población, explicarles lo que es nuestra función, nuestra especialidad, que nosotros nos dedicamos a darle seguridad al recorrido de los trenes. Y es muy necesario que esto no siga, este abandono de la infraestructura. Se tienen que recomponer los cables, se tiene que tener en cuenta lo importante que es para el transporte de la población el ferrocarril. Y nuestra especialidad se dedica a eso, a hacer que los trenes lleguen y lleguen seguros. Gonzalo, hablaste de abandono, que sería un abandono para después decir, esto hay que privatizarlo. Bueno, como vos dijiste, no se entienden muchas cosas que están pasando, pero una de las teorías es esa. Pero también a nobleza obliga, no es algo que solo pasa hace 5 meses. Hay que dejar en claro la importancia del transporte ferroviario, lo importante que es para un país, para un modelo de país, el transporte ferroviario. En otro día le preguntábamos a Sergio Sacia, titular de la Unión Ferroviaria, que decía que iban a presentar un proyecto desde los sindicatos, entiendo que Señaleros también está ahí, como para decir, bueno, cuál es el modelo de ferrocarril, que es un debate que viene hace tiempo en la Argentina y que no parece resolverse, ¿no? Sí, no ha avanzado mucho, no ha avanzado mucho. Se han expresado los gremios con lo que pasó el viernes, pero todavía nada en concreto y por eso creemos que es necesario explicar la necesidad de que esta discusión se profundice. Y también tu opinión, como militante, ¿qué pensás vos sobre el tema de los trenes? ¿Qué habría que hacer y cómo? ¿Qué habría que hacer? Lo que creemos nosotros es justamente empezar a tener una política seria de infraestructura, de material rodante, de señalamiento, se ha abandonado mucho, se han sacado recorridos, sean unidades de circulación, eso vuelve peor la calidad del viaje de los pasajeros. Eso planteaba Sácez también, ¿no? Que había muchas unidades locomotoras que estaban rotas y que no las estaban arreglando. Exacto, también está ese tema, justamente no hay infraestructura, inversión en material rodante, se usa, se reciclan locomotoras sistemáticamente. Y con los trabajadores porque hubo ya despidos, 100 despidos, ¿no? En trenes argentinos y se espera, se proyecta cerca de 3.000 más. Claro. Sí, por eso, creemos que es un error. Se confirmó eso porque se hablaba de que estaban pidiendo los recursos al Ejecutivo para pagarle la indemnización a 3.000 laburantes, ¿no? Que esta es la información que circuló. Sí, se pedían 56.400 millones de pesos para indemnizaciones. Es decir, para echar gente. ¿De eso hay alguna confirmación, rumor, discusión? No, hace unos meses fue lo de Adife, que la compañera hace un mes, la compañera que dio el testimonio en la calle Ramos Mejía, fue premonitorio lo que dijo. Esa son, claramente tiene razón la compañera. A ver, recordame, porque no... Había una compañera cuando fueron los despidos de infraestructura, que en la vereda Ramos Mejía, donde se encuentra la empresa Trenes Argentinos, una compañera mencionó que si seguía esto que no... Es motosierra, no es un corte cirujano. Ahí trabajan muchos compañeros que son ingenieros. Ella era una de las despedidas. ¿Cómo? Ella era una de las despedidas. Ella era una de las despedidas y mencionó que era una posible consecuencia de este recorte que haya posibles accidentes. Accidentes. Claro, y es un testimonio que después del accidente se viraliza y fue realmente premonitorio. Es como que estamos muy al límite, ¿no? Y pasó lo de once. Exacto. Pasó lo de once y uno dice, che, ¿cómo resolvemos esto? Sí, por eso es muy necesario profundizar la discusión, porque lo primero que a uno se le ocurre es la posible privatización, pero once, como bien sabemos, que era cirigliano. Exacto. Y empresas privadas que han sido demasiado subsidiadas. Bueno, ahora igualmente están conviviendo empresas del Estado, como el Sarmiento y algunas líneas que estamos hablando igual del AMBA, después tendríamos que ir a lo que es el ferrocarril a nivel país, el Belgrano Cargas, digamos, que es también parte de una discusión que están teniendo los sindicatos respecto a lo que sería el transporte multimodal. Exacto. Bueno, eso no sé cuánto se va a resolver y también cuánto podemos ir resolviendo nosotros, porque en los últimos años cada vez que se pensó en inversión en infraestructura se trajo de China, totalmente cerrado, ¿no? Y la discusión que algunos daban en el mundo del ferrocarril es, che, y acá en la Argentina qué vamos a fabricar o qué posibilidades tenemos, los talleres de Tafí Viejo, me acuerdo había compañeros que decían hay que remontarlos. Ese debate me parece que también es muy importante, sobre todo por nuestra historia, ¿no? Totalmente, es muy necesario, por eso, profundizar estas discusiones para terminar en esa clase de debates. La importancia del ferrocarril en el transporte multimodal, el comercio exterior. Claro, sí, sí. Hay una memoria industrial muy fuerte en la Argentina. ¿Quedamos muy atrás de eso? ¿Quedamos muy atrás? ¿Es posible remontar? Yo creo que sí, yo soy un optimista. Y además, justamente vengo acá a hablar como trabajador del ferrocarril, porque como te dije, hace cuatro años estoy trabajando en la especialidad, pero toda mi vida soñé con trabajar en el ferrocarril. Así que por eso vengo a defender esto tan lindo que tenemos en la Argentina, que es el ferrocarril, y que ha tenido mucha historia. ¿Venís de familia ferroviaria? No, no, no. Porque eso se daba mucho, ¿no? Sí, sí, tengo una tradición fuerte del ferroviario y la familia, pero yo no como ferroaficionado, por amor al tren, por eso creo que tengo la obligación moral de defender esto, porque no, obviamente algo que pude cumplir como sueño no voy a entregar fácilmente las banderas. Sí, Gonzalo, ¿y cómo estás viendo al gobierno en general? ¿Qué es lo que se comenta en tu lugar de trabajo, en la charla entre los compañeros? Porque bueno, venimos de cinco meses, muy conflictivos por todo lo que hace el gobierno, pero también la respuesta del pueblo argentino, organizado sobre todo, han habido muy grandes marchas, bueno, ahora se está hablando de un paro de 48 horas. ¿Cómo estás viendo en el análisis político? Lo que hablamos, nosotros en la línea Mitre tenemos una dinámica muy aceitada de organización y de trato continuo con los compañeros, tenemos espacios de debate y de encuentro, y en estos cinco meses que vos me preguntás, lo que se nota mucho es que a los trabajadores se les está complicando la olla, por ejemplo, eso se discute mucho porque nosotros trabajamos no solo entre ferroviarios sino también con la gente continuamente, tratamos con ellos continuamente y vemos que cambió mucho el panorama. Venía cambiando, pero radicalmente, por lo menos socialmente, se ve, no sé si fastidio, pero está muy golpeada la gente. ¿Había una conciencia entre los trabajadores previo a las elecciones de lo que podía significar mi ley o tenías compañeros que pensaban que podías llegar a ser una alternativa? Porque pasó en muchos lugares esto de gente laburante, por ejemplo, no sé, Aerolíneas, ¿no? Que pensaba, bueno, capaz con mi ley estamos un poquito mejor y hoy están en riesgo su puesto de trabajo. ¿Pasó también ahí? Sí, muy buena la pregunta porque es verdad, se dio esa discusión previo a las elecciones, tuvimos espacios de encuentro y debate con las posibles consecuencias de elegir ese camino. No, aparte, votos a mi ley hubo en todos lados, en el parrocarril, en Aerolíneas, en el Estado, en el Estado, en las cooperativas. Pero quiero saber si hubo una reflexión, si hay gente que dice, che, bueno, evidentemente me equivoqué, quiero creer que hay una... Sí, sí, hay muchos compañeros que, bueno, como te digo, previo a las elecciones lo discutimos porque veíamos justamente como agrupación política, como organización de trabajadores, tenés que adelantarte a ciertas cuestiones y discutir con los compañeros, pero actualmente sí, hay compañeros que se dieron cuenta que no era la mejor opción, pero bueno, ahora estamos todos en el mismo barco, así que lo que estamos discutiendo y debatiendo es la organización y qué hacer, y qué discutir. ¿La agrupación cómo se llama? La agrupación Nuestra Militante se llama Asociación Señaleros Ferroviarios Unidos, ASFU. Y la pregunta es cómo salir, ¿no? De ahí, desde el campo sindical, se habla mucho de qué pasa con el peronismo. Por ejemplo, Pablo Moyano que dice, no puede ser, qué tipo que llegan al Congreso, al Senado, por ejemplo, con el cuadro de Perón y Evita, o los gobernadores. Contaba Pablo también que a Jaldo le hicieron el cierre de campaña en el sindicato de camioneros. Bueno, y ahora Jaldo es el primer mileísta, ¿no? Bueno, en realidad el primero sería a Scioli, pero hay algunos que se pelean. A Scioli no le gana a nadie, me parece. A Scioli no le gana a nadie. ¿Cómo ves al movimiento nacional, Gonzalo? Bueno, veo una oportunidad histórica del movimiento obrero de tomar la delantera, la discusión política, aprovechando que es lo único que más o menos queda ordenado o organizado en el país. Así que sería interesante que los compañeros de los gremios empiecen a discutir profundamente. Programa político. Programa político y espacios políticos que tengan capacidad de decisión. Porque es justamente lo que vos decís, después están los compañeros que llegaron a cargos legislativos y todavía les tenés que estar explicando cómo tienen que votar. Sí, pero hay quien te dice, bueno, ¿y quién conduce? Está la discusión de la conducción también, ¿no? Claro, yo... Porque esa es la discusión primera. Claro, nosotros somos de la teoría de, bueno, no importa el nombre, lo importante es para dónde vaya. Ahí va. Y creo que el movimiento obrero tiene la capacidad de discutir eso. Hay que tener proyecto, plan de gobierno y los compañeros de los sindicatos, es el momento histórico para poder discutir de manera profunda. Finalmente, Gonzalo Real, la organización de un paro, esto siempre lo explicamos porque lleva tiempo, lleva trabajo, lleva mucha organización. ¿Ves condiciones como para un nuevo paro? Después del paro de 24 horas que tuvimos el 9 de mayo. Edgardo Llano planteó desde los aeronáuticos que ellos están entre la espada y la pared porque van a privatizar aerolíneas y sale la ley bases. ¿Es necesario un paro de 48 horas? Digo, de 36 no, es lo que declaró esta semana en gráfica, porque van a apretar a los laburantes para que no corten, ¿no? Porque vos, si es un paro de 36 horas, trabajás media jornada, haces paro y volvés recién a los dos días. En el caso del paro de 48 horas, que es lo que ya plantearon las universidades, hay que ver si se van plegando o no. ¿Cómo lo ves desde el ferrocarril? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves más para adelante? Yo a título personal creo necesario, lo creo necesario un plan de lucha y empezar a discutir que el gobierno sea explícito en qué quiere hacer con el ferrocarril y si no lo da respuesta el gobierno, por lo menos de los trabajadores, saber qué queremos. Bien, y en lo general también pensás, te imaginas una movilización grande cuando se voten en el Senado. Ojalá, sí, sí. Y además me entusiasmo mucho cuando participan tanto en el movimiento obrero como estudiantes. Che, gracias por la visita. Por favor. Gonzalo Real, trabajador señalero, línea Mitre, en la estación Carranza. Me imagino que están trabajando para sacarle el nombre de ese terrorista. Cada tanto hay algún grupo de compañeros que hacen notar que eso no corresponde, que ese nombre no corresponde. Bombas en Plaza de Mayo, gobierno de Perón. Un asesino. Carranza, terrorista, radical, ¿no? Sí. Pero como es radical le cambiaron, creo que Alfonsín le pone el nombre a la estación, ¿no? Claro, fue ministro de él, tengo entendido. Claro, ministro Carranza, tal cual. Y está en el subte y en el tren, así que por tarea doble. Doble mérito parece que hizo y no es así. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.